¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Killzone Shadowfall Y bueno, después de grabar tres veces el capítulo 9, por fin podemos ir por el 10 y creo que último Un capítulo inesperado, ¿no? Después de que pareciese que Sinclair nos había matado, había matado a Lucas Kellan Pues ahora parece que vamos a llevar a Echo y no sé, no sé cómo va a ir esto, La Salvadora se llama este capítulo, vamos a ver qué pasa Vamos a darle ya A ver dónde empieza, a lo mejor carga la última cinemática, ¿no? Del episodio anterior, no lo sé No tengo ni idea de lo que va a pasar, pero La Salvadora, a ver, La Salvadora tiene pinta de que Echo va a salvar la cosa, ¿no? Va a salvar la cosa, es que solo leyendo el título del capítulo ya te lo imaginas A ver Oh Dios, me ha asustado, tío, no sabía que había uno ahí No sé quién soy ¿Quién soy? Me ha de que ir por aquí, ¿no? Me imagino No sé si tengo que ir por aquí, ¿eh? ¿Objetivo? No, no me marca ningún objetivo A ver, no, no me marca nada Pues no sé dónde tengo que ir Me tendré que colar por aquí Yo he explotado ahí, no sé si tenía que abrir eso o qué Ando un poco perdido Creo que os habéis dado cuenta vosotros también Vale, no sé quién soy, tío, ahora mismo Vale, crack No sé qué tenía que hacer con la araña, ¿eh? No tengo ni idea Vale, esto no lo puedo disparar, ¿o qué? A lo mejor para eso era la araña, ¿no? Vale Eh, la he liado un poco La he liado un poco, voy a coger algún arma Porque en el momento en que me vean ya empiezo a disparar aquí a doper Pero bueno, voy a intentar ir con un poco de sigilo Vale Esa cámara la puedo quitar Y... ¿qué? Tengo que ir por aquí No sé si tengo que ir por ahí Por el otro lado he visto un camino también, ¿no? Creo Vale Vamos a sacar un robot de mantenimiento No lo entiendo Si de todas formas yo le doy un disparo con la pistola Lo puedo destruir, pero... No, a lo mejor esto es más silencioso O más sigiloso, o lo que sea Vale Fuera la cámara Y podemos continuar Vale, no hay nadie más No, en principio no hay nadie más Dosier coleccionable Vale Vale, cogemos un coleccionable Que nunca viene mal Y en principio aquí no hay nada más Podemos salir, ¿no? Abre la puerta Pues abrimos la puerta Objetivo Vale Misión sin revelar Ve a Templar's Point ¿Qué hay algo? Accede a cámara de seguridad Vale ¿Dónde estamos? No tengo ni idea de dónde estamos, ¿eh? Por el otro lado hay algo para acceder No parece Pues nada Vamos a seguir Escanear la zona antes de avanzar Vale Vale, no sé si el sigilo lo puedo llevar todo el tiempo Me imagino que sí ¿Qué puntos tengo que ir? Vale Tengo que ir a tres puntos Vale, en principio no me van a ver, ¿no? Esta cámara no me va a ver Vale Vale, pero ¿estos quiénes son, tío? ¿Estos son Sadomarsha o qué? En principio creo que sí, ¿eh? Tengo tres minutos ¿Quién me ha visto? Dios, chaval ¿Pero quién me ha visto? Si no Si no Si no me ha visto nadie O en principio no debería haberme visto nadie ¿Vale? Iba invisible Vale, no tengo búho, ¿no? No tengo búho Y además tengo tres minutos Para desactivar todo Vale, pues Muy bien, oye Vale, ya está Este intento Vamos a darlo por fallido Vamos a darlo por fallido Vamos a darlo por fallido Este intento El motivo está aquí Aquí, aquí Dale, dale Le he dado, tío Le he dado Iba a empezar ya a hacerlo Iba a empezar ya a hacerlo No sé quién me ha visto No sé quién me ha visto No sé quién me ha visto A ver, vamos Otra vez Tío, actívate el camuflaje ya Hostia Vale, que hay un tiempo, tío Que hay un tiempo para ponérselo A ver Que no venga esta mujer aquí Porque No vengas aquí No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas Vale Vamos a ir Vienen dos por aquí Pasamos de ellos No os acerquéis a mí Civiles Tampoco No os acerquéis a mí Vale Para ir al primero Podemos meternos Por estos Sitios de aquí ¿Verdad? Sí El primero está por aquí El primero está por aquí El otro está arriba Pero es que El otro El otro es complicado Vale Por aquí no se puede ir No, por aquí no se puede ir Vale, cuidado Pasamos de aquí Vale Lo que tenemos que desactivar Está ahí abajo Lo único que tenemos que hacer Es bajar Ah no No hace falta Ni siquiera que bajemos Vale 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 ¿Qué tengo que hacer ahora? Recupera el fusil de francotirador Pero qué necesidad hay De coger ese fusil Lo de coger el fusil Es sólo para complicarlo todo Porque es que es muy complicado Coger ese fusil Es muy complicado Coger ese fusil A ver ¿Cómo? ¿Desde dónde subo? Tengo que subir desde la otra zona Creo Vale Vamos a ver Vamos a ver Si no se me acercan los civiles Ni los otros Vale Vale Lo que hemos hecho ha sido Desactivar las cámaras Perfecto Eso es perfecto Vale Cuidado con este ¿Por qué? ¿Por qué han empezado a cerrar? ¿Por qué han empezado a cerrar? ¿Por qué? ¿Por qué han empezado a cerrar? Coge Coge el fusil Coge el fusil Coge el fusil Coge el fusil ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme de aquí ¿No? Al menos eso parece Vale, 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 vale Vámonos 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 ¿Qué me está disparando, tío? Es que no sé qué me está disparando De verdad ¿A dónde tengo que ir? A 10 metros por aquí ¿Cómo bajo hasta ahí? Vale 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 Corre 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 ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están aquí esperándome? Ajusta la mira Por favor Dime que no me van a matar Dime que no me van a matar Mientras estoy haciendo esto Creo que no me van a matar Haciendo esto Mira, todo lo he alcanzado Oh Menos mal, tío Menos mal Adiós Adiós Sinclair Has muerto Sinclair Has muerto La salvadora ¿Ahora qué? ¿Esto es el final? Ahora sí que es el final del juego Pues bueno Me imagino que habré cortado Las partes donde muero ¿Vale? Habré puesto Me imagino La primera vez que fallo Y ya la última En la que lo he hecho bien Y nada más Pues bueno Pensaba que iba a ser más largo esto Que vamos a hacer algo más Pero no Lo único que ha hecho ha sido Matar a Sinclair Bueno Ha vengado a Kaelan Ha vengado a Kaelan Ha vengado a Kaelan Yo había imaginado otra situación ¿No? En la que En la que por algún motivo u otro También estuviese Echo llegando al lugar Y disparase a Sinclair Antes que matase a Kaelan O algo Pero no Parece que Kaelan ha muerto Parece que Sinclair También ha muerto Y la única que Ha sobrevivido Ha sido Echo Al fin y al cabo Porque también ha muerto Tyran El muerto Stahl Han muerto todos Tío Pues bueno Parece que terminamos este juego Terminamos Killzone Shadowfall Y bueno No quiere decir esto Que vaya a dejar de subir el juego Aunque claro Ya no voy a subir la campaña Porque está subida Voy a jugar al multijugador Este juego Seguramente Ayer estuve descargando Ya los mapas En multijugador Para ir empezando a jugar Los tengo ya descargados Todavía no he empezado a jugar Pero dentro de poco Si que empezaré Y seguramente Grabaré algunas partidas Que juegue Y las subiré Y bueno pues Poco a poco Intentaré ir Consiguiendo el platino De este juego Tengo que jugar muchísimo Para conseguir el platino ¿Vale? He visto que son Unas 300 horas Si, si, si Así sin engañar Porque hay Algunos trofeos Algunos trofeos De multijugador Que Cuidado Que cuidado Yo iré jugando Poco a poco Y No sé cuándo Pero seguramente Dentro de poco Empezaré a subir Uno walkthrough Al canal Pokémon seguiré Subiéndolo Estoy subiendo Estoy intentando subir Cuando no subo Pokémon Subo Killzone Y cuando no subo Killzone Subo Pokémon Así que nada Eso es algo Que vais a seguir teniendo Seguro La serie no ha acabado Ni mucho menos Lo que se ha acabado Es esta serie Este walkthrough De Killzone Shadowfall Y la verdad Estaba pensando En jugar los Killzone anteriores Que no son de Playstation 4 Pero son de Playstation 3 Y también podría Jugarlos ¿Por qué no? Es una opción Así que realmente Puede que Puede que En todo un tiempo Empiece a subir Los Killzone anteriores A este Al canal Nada más Yo lo voy a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este juego Este walkthrough El primero De este canal Pero no será El último Porque después De este Dejadme mirar Un momento Después de este No sé si se vendrá Thief ¿Vale? El walkthrough De Thief Que de verdad Jugué la demo Cuando salió En su momento Y me gustó La demo Tío Sinceramente Me gustó La demo Y voy a traer El juego Lo tengo ahí Así que Es un juego Que tarde o temprano Voy a subir al canal Así que Nada Por aquí Acaba Killzone Acaba la historia De Killzone Pero no acaba Killzone Seguramente vais a tener Más vídeos No sé No sé cuántos Pero algunos tendréis Si saco el platino Ya tened por seguro Que lo subiré al canal Y Y nada más Espero que os haya gustado Todo En general Muchísimas gracias A todos los que habéis Seguido la serie A los que lo habéis apoyado Y nos vemos Seguramente Dentro de unos días Con Thief Con el walkthrough De Thief Adiós Adiós